Hola, yo soy Ani Barrios y esta mañana vamos a organizar nuestra despensa. Porque tener una alacena en orden es lo máximo. No compras de más. ¿Qué tal cuando no sabes ni lo que tienes y entonces es un caos y lo sigues comprando? Y no desperdicias, es típico cuando todo esté hecho un desorden. Por fin encuentras algo, ya caducó. ¡Ah! ¡Qué coraje da! Ya no, vamos a organizar. En el primer paso, antes de arrancar, vamos a tomar unos minutitos para analizar qué es lo que tenemos. Qué alimentos, cómo los podemos categorizar y con qué repisas o espacio contamos. Vamos a planear y eso es lo divertido, encontrar objetos que nos ayuden a separar. Canastas, frascos, cajas, puntos extra a quien se ponga muy creativo. Ahora vamos a sacar todo. Todo. Así que pongan música para que esté más ameno el asunto y a sacar todo lo que encuentren porque nos vamos al paso 3. Y es que vamos a aprovechar que estamos sacando todo de la despensa para ir acomodando las cosas por categoría. El chiste es agrupar. Bebidas por acá, legumbres y arroz por este lado, latas y conservas, condimentos, golosinas y botanas. Todo por grupos. Esa es la clave. Grupos. El espacio ya está vacío, así que vamos a aprovechar para limpiarlo porque pues sí. Y así nos vamos al paso más emocionante, organizar. Sí o no, las cajas y envases que tenemos en la alacena solo ocupan espacio y nos hacen ruido. ¿Qué les parece si reciclamos esos empaques, cartones, cajas y pasamos el contenido a contenedores herméticos o frascos de vidrio que reutilicemos? Ah, si es un grupo de alimentos con muchos envases pequeños, una canasta hace el truco. Paso extra y opcional, etiquetar. Pues hace que haya todavía más orden y podemos anotar tiempos de cocción, algunas instrucciones o fecha de caducidad. Por ejemplo, yo aquí usé un plumón estilo gis que se borra y no es permanente, pero pueden usar realmente cualquier cosa. Ahora si andan emocionados como yo, mándenme un mensaje directo a mi Instagram, arroba anillo en bajo barrios, y yo les mando una plantilla descargable con opciones para etiquetar, ¿va? Pero bueno, sigamos, sigamos porque ya vamos a terminar. Último paso, acomodar. Todo lo que ya organizamos por categorías va de regreso. Y ya dije agrupar, ¿verdad? Es que esa es la clave. Vamos a acomodar las cosas por grupos. Que nos haga sentido tener a la mano los grupos de alimentos que usamos a diario y lejos de la vista los antojitos, por ejemplo. ¿Qué tal nos quedó? Anímense a organizar su propia alacena y verán que resulta hasta terapéutico. Yo soy Ani Barrios, busquen más ideas y más ocurrencias en mis redes sociales. Y nos vemos a la próxima con más trucos con triques.